Música Los besos de mi obra fueron suficientes para que te quedaras Conmigo para siempre, con el beso de traído para verte contenta Te llamas como un lobo y no te diste cuenta Música Música Te vas a extrañar por todo lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque no a ti jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Te vas a extrañar por tu amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá entre todas las cosas que yo a ti decía Pero creo que mejor me entregar mi corazón a mi no lo que decía Música 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 Música